La mayoría de los desvíos de recursos que presentan en los ayuntamientos ocurren en realidad porque los alcaldes, síndicos y regidores desconocen la forma de gestión municipal y etiquetado de recursos federales, aseguró Ana Beatriz Lira Roca, Coordinadora General del Programa de Gestión Municipal de la Universidad Veracruzana. El primero y la principal fuente de observaciones de los órganos fiscalizadores son el desvío de recursos, pero no el desvío por peculado, es decir, no el desvío porque me lo eché a la bolsa, el desvío porque utilicé un fondo para las acciones contempladas en otro fondo. El 90% de los fondos que maneja del recurso municipal es federal y bien etiquetado. Por ello, la UB llevará a cabo el Diplomado de Gestión Municipal del 24 de agosto al 14 de diciembre en la UZB Jalapa, donde se espera recibir a trabajadores municipales que fueron electos en las pasadas elecciones y también a quienes concluyen su periodo. Invitar a nuestros funcionarios que han sido recientemente electos a que se capaciten, a que nos den una muestra de su interés por hacer las cosas de manera profesional, por hacer las cosas mejor y sobre todo por solventar nuestras necesidades como ciudadanía. El Diplomado está dirigido a servidores públicos municipales, alcaldes, académicos, estudiantes y público en general que se interesen en disminuir los problemas de los gobiernos locales en Veracruz. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.